Gracias Gustavo, repasamos los goles hasta el momento, casi todos en realidad. Ramírez abría la cuenta para Godoy Cruz, Rius igualaba para Argentinos, en Mendoza 1 a 1 terminaron. Tigre le ganó a Neubels, 3 a 1 y lo alcanzó en la tabla de posiciones, 3 goles de Carlos Ariel Luna. El primero de Palomita, iba a llegar el empate de Víctor Figueroa. Después Luna de Zurda, hay para todos los gustos del chino. Y en el segundo tiempo una media chilena, que quedará grabada a fuego en la retina de los hinchas del Matador. Estudiante le ganó 3 a 0 a Banfield, Sarulite, abría la cuenta en el primer tiempo, iba a estirar cifras el colombiano Dubán Zapata. Pero está bollando, no perdonó Zapata. Y en el complemento pase de Matías Sánchez y el gol de Gastón Fernández, para redondear una goleada pincha en Peña y Arenales. Se va a equivocar Posernic y va a aprovechar Matos. All Boys también sueña, ¿por qué no? Barizone de cabeza, dio el triunfo a Unión sobre San Lorenzo. En domingo, centro de role, el gol será de Néstor Mareiro, cuando todo independiente pedía pelota afuera. El empate transitorio, Farías. Y en el segundo tiempo, otra vez el Néstor Nauta, marcaba el 2 a 1. En el Amalfitani, el Kuki Silvera de cabeza, deja Belgrano en primera, 1 a 0 sobre Vélez. En Avellaneda, Viatri, que no se dijo ya de este gol. Sensacional, reaparición que valía una reto. El centro de Sánchez Niño la acomoda Viatri, taco para enmarcar. Y aquí también está el gesto, ¿eh? Porque gira el pie de manera tal que la pelota vaya a cruzar. Mouche, centro y gol de Blandi para Boca Líder. 29 puntos. El equipo de Julio, César Falcioni, se acerca. La lidera Nú, respectivamente, Metenarbo. Linda bola al área, acomodó perfecto el cuerpo, se la haya bomba de Carbonero. ¡Mirá lo que le salió! Es de Aguirre y es el primero gol. ¡Gol! Metenarbo, Ortiz, bien, Carbonero, muy bien, aplausos el centro. Ahí está, viene el gol. ¡Celaya! Le va a pegar Regairo, Penal Granate. Ya veremos, ganando Arsenal 2 a 0. Ahí está, ahí va, le dio Regairo. ¡Gol! Está bueno, el primer tiempo, va Celaya, baila y sigue, centro y gol. Aguirre, no, Carbonero. Ahí está, Carbonero, Ortiz, el rebote. La busca por acá, Carbonero, el centro, primer palo, Ortiz, gol. ¡Gol! ¡Gol! Escríbete! ¡Gol!